Hola, soy Carmen O'Brien de la Parroquia del Sagrado Corazón en Richmond, Virginia, y quisiera felicitar de todo corazón a la comunidad cibernética en la formación en la fe del adulto de Dayton University por sus 20 años de caminar en la fe con toda la comunidad hispana aquí en los Estados Unidos. Dios les siga bendiciendo y les dé mucha fortaleza para seguir acrecentando el amor de Dios y la fe en cada uno de nosotros los hispanos en este país. Dios les bendiga.